Pero tranquilo, dentro de todo. Ya hablamos con Brian, ya hablé con Eloy, con Fer, con todas las personas que por ahí saltaron la gala pasada. Y aclaramos algunas cosas nada más. ¿Por qué lo pones primero en la lista, Brian? ¿Sentís que te señalaba vos? Y obviamente sí, sí, yo hice la fulminante, pero hablamos de esos, por ahí de que estaba empecinado por ahí con el fulminador. Y quería aclararlo nada más, que se entienda por qué lado fue y que no fue por una traición. Fue por una estrategia nada más. Y obviamente lo usé como carnava porque este juego es así. Usaste como carnava a Brian. De carnava, este carniciano acá. Y bueno. Y ayer en la cena dijo que quería que se vaya Brian. ¿Cómo, cómo? Matías en la cena ayer dijo que quería que se vaya Brian. No, yo dije que quería que se vaya, él que quiere que yo me vaya, nada más. Me gustaría que te vayas vos. Primero quería que se vaya Fran y ahora como le salió mal la jugada que quería que se vaya Brian y yo. Pero Fran no está en placa, tengo que elegir entre los que están en placa. Pero vos querés que se vaya Eloy. Pero vos tenés que elegir vos, elige a la gente. Obviamente que elige a la gente, pero si yo tengo que dar a elegir, elijo a vos. Primero querés que se vaya a Fran, como le salió mal, ahora querés que se vaya Brian y yo. Bien la movida del chico. ¿Estás enojado hoy, vos Eloy? No, no, estoy tranquilo. Estaba un poco ansioso hace un rato y recién medité con Fer un poco que me hizo re bien. Estoy como súper relajado ahora. Y estoy un poco, sí, enojado con Matías, pero bueno, ya se me pasó igual un poco de enojo. Te saca un poco Matías, ¿no? Sí, en la cena me tiró unos pares que nada que ver y me sacó posta porque dijo que yo era la pérdida y se defraga. Me empezó a decir, boludeces, que no me parecieron. Y nada, un poco me saqué en la cena. Pero te expliqué porque si no había cámara capaz le pegaba, pero bueno. No, no. Pero bueno. En serio, no hay problema. Primero le digo a todos, traten de no llegar. Saben que si llegan a ese límite, son expulsados. Primero, aprovecho para decírselo. Ahora, ¿por qué te despierta eso? Matías, decís, si no hubiese una cámara, no hubiese pegado. ¿No te veo un tipo belicoso? No, no, soy un tipo tranquilo, relajado, que me gusta transmitir pasas, cosas. Pero hay cosas que me dijo él que no me parecen, que me hace estar totalmente errado. Y me las dice así y yo reacciono, ¿entendés? Soy humano y me da bronca. Pero bueno, yo se lo expliqué de una manera correcta, inteligente y él no lo entiende. Y bueno, ya está, prefiero no discutir más con él porque no reconoce los errores. ¿Qué fue lo que te sacó? ¿Qué cosas puntuales que recordás ahora te sacaron? Y por ejemplo, cuando me dijo que soy el apéndice de Fran. ¿El apéndice de Fran? O sea, como que yo sigo Fran a todos lados, que hago todo lo que él me dice y no es así. Está todo bien con Fran, me llevo re bien, pero yo no me dejo llevar por nadie. Yo estoy acá y estoy jugando a mi manera. Y no me parece que él me trate de... A complot, a complot a partir de... Y bueno, pero... Que haya sido lo que le explicaba, haya sido o no haya sido complot, en parte me benefició. Porque están yendo dos personas que yo quiero que se vayan y están en placa. Y por más que haya sido o no haya sido complot, están en placa y dentro de todo la jugada sigue saliendo bien. Sí. Sí, Matías, ¿por qué pensás que es un apéndice de Fran? ¿Por qué le dijiste eso? Porque veo que por ahí lo sigue a todos lados, porque... Si se llama, festeja chistes tontos. Atrás de él está siempre. ¿Obsecuente? ¿Cómo? Pasa que... No obsecuente. ¿Qué sabía? Pará, 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 Eloy. Quiero que termine en Matías el concepto. Chistes tontos que le festeja. Obsecuente acabo de decir. Obsecuente, sí. Obviamente que el complot que lo hizo fue gracias a Fran que fue... Que lo impulsó con Fer. Fue un complot. No, no, no. Pero, ¿qué? Gran Hermano se equivoca entonces. Estás muy errado. Gran Hermano se está equivocando. Está bien, Mati, está bien. Yo nada más que estoy destacando un juego individual que lo hice yo. Me salió bien, me salió mal, no lo sé. La gente lo va a elegir. ¿Qué te causa tanta gracia, Eloy? No, que sigue pensando que yo sigo la... ¿Estás nervioso? ¿Estás nervioso? ¿Por qué estás nervioso? Sigue pensando que yo sigo las órdenes de Fran, que Fran me dice qué tengo que hacer y... Nada que ver, te lo puede decir Fran, te lo pueden decir los chicos. Qué buena, Fran no lo puede decir. Te lo dijo Mariano, Mariano lo dijo en la escena. Te explicó que no nos dejamos llegar con Fran, que Fran, o sea, nos cagamos de risa a todos, pero con las personas que más tiramos ideas es con Fer. Y nada, a veces... Perdón, Matías, ¿vos sentís que Fernando, que Fer, domina cierta parte del grupo? Así lo veo, sí. ¿Así lo ves? Sí. Sí.